Es Miguel Planchuelo, ex jefe superior de la Policía Nacional de Bilbao, a su llegada a la Audiencia Nacional. La sala juzga el último caso pendiente de los Galles por un ataque en el sur de Francia en 1986. Allí, Planchuelo ha negado haber financiado la contratación de tres mercenarios portugueses para que atentaran contra los bares Bachoc y la Consolación en el país vasco francés. Planchuelo, de 70 años de edad, fue condenado en 1998 a nueve años y medio de cárcel por participar en el secuestro por los Galles de Segundo Marey y ahora se enfrenta a la petición de 114 años de prisión de la acusación Acción Popular. El gobierno autorizó que a veces podía hacer un secuestro para intentar canquear, salvar la vida del capitán Martín Barrios. No fue posible y luego ya nos quedamos con la intención de devolverlo a Segundo Marey. El ex policía José Amedo fue más contundente y acusó a Felipe González de crear los Gall, una decisión política que contó con el consentimiento de varios políticos socialistas. Y esas decisiones de carácter de actuar en Francia jamás las decidió un mando policial. Jamás. Era, es más, ningún mando policial se hubiese metido si no hubiésemos tenido la certeza de que fue una decisión de Felipe González, del ministro Barranuevo y del señor San Cristóbal con la anuencia y el consentimiento de cargos políticos del PSOE de Vizcaya. Como Ricardo García Damborenea, como el señor Damborenea, Chiqui Venegas y Ramón Jauregui. Amedo acudió en calidad de testigo al juicio contra su superior en los años 80, Miguel Planchuelo, y está condenado a 108 años de prisión por atentados relacionados con los GAN.